Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar la pantalla de utilidad. Es muy sencillo, entramos aquí, con gestos deslizamos hacia arriba o con el cuadrado y saldría la multiventana, pulsamos en las tres rayitas y seleccionamos la aplicación que queramos abrir. Son todas aplicaciones compatibles, excepto a lo mejor alguna aplicación un poco así que tenga poco desarrollo a lo mejor no puede ser compatible, pero bueno, en el futuro lo será. Ahora, después, ¿qué podemos hacer? Yo siempre uso la calculadora, YouTube, para hacer las pruebas, pero puedes usar la aplicación que quieras y si das a la flecha del medio, puedes cambiar, si tienes abierto arriba YouTube, lo puedes poner abajo solamente dando a la flecha del medio y sería muy sencillo y esto como más o menos incluso en horizontal también se puede usar el dispositivo móvil. Pues bueno, como estáis podiendo ver, damos a la flecha o a la X y se cerraría. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego y un saludo.